Sara, esta tarde, como te he dicho antes, estoy en Coria. Pero es que esta tarde te van a saludar de una forma muy especial. Hola, Sara, ¿cómo estáis? Qué laqueáis. Buenas tardes, Sara. ¿Has escuchado bien? He entendido solo al último. ¿Has escuchado o te repetimos el saludo? Repetimos, repetimos. Dice que ha entendido solo al último. Pues Sara, no te... Venga. Repite, repite. ¿Qué has gone? ¿Cómo estáis, pues, Sara? ¿Qué laqueáis? Buenas tardes, Sara. Maravillas, maravillas. Es el saludo más coloquial aquí en Extremadura. Muy buenas tardes, Sara. Pues, Sara, no estoy esta tarde en ninguna inauguración de ningún Erasmus, ni en el primer día. Estoy en el Festival Internacional del concurso de guitarra, el vigésimo séptimo, la vigésimo séptima edición. Y es que ellos cuatro, que no contaba yo con esto, Sara, son los cuatro finalistas que tenemos este año y algunos de ellos, pues, hace diez años, que ya participaron y volvieron diez años después para ganar. Sí, estuve encerrado los diez años esperando la luz para este momento y ahora estoy muy cerca, muy cerca. Sara me ha dicho, estuve en Chile diez años encerrado estudiando porque quería volver a Corea a ganar el Festival y aquí estoy. Ella también vino hace diez años. No, mi primera vez aquí, mi primera vez en Corea y mi primera vez en el Festival, sí. ¿Y en Extremadura? También la primera, primera vez de todo. ¿Y qué es lo que más os gusta de Corea? Todo esto aquí es bello, o sea, mira el paisaje, la gente es súper buena gente, todo, me encanta. Le voy a preguntar también a él, al compañero de Singapur, a ver qué nos cuenta de Extremadura. ¿Do you like Extremadura? Es un festival que está teniendo mucha, mucha repercusión en estos 26 años, que yo no lo conocía mucho y aquí tenemos al portavoz del festival y es que a mí me llama mucho la atención que por qué se eligió Corea. Bueno, mira, hace 26 años el director de la Escuela de Música fue alumno mío, yo soy catedrático en el Conservatorio de Castilla y León y vine a dar un concierto y hablando con el concejal de Cultura empezamos a hablar de poder hacer un festival aquí y ya llevamos 26 años de festival. Y mira, y tenemos un éxito increíble porque han visto la internacionalidad que tiene. Me gusta, me gusta mucho. Claro, ellos cuatro llegaron a la final, pero aparte han venido de Australia, han venido de Italia, han venido de Serbia, han venido de Estados Unidos, que no han pasado a la final, pero ha habido un nivel altísimo, para que sepa la gente que en Extremadura se hacen cosas importantes, hace cinco años el Carne Chihón de Nueva York nos dio la sala para el ganador del concurso. O sea que tiene, a nivel internacional, una importancia increíble. Porque Hugo, también tenemos con nosotros grupos musicales de otros géneros que tenemos esta noche con nosotros, a Susan Santos, y es que yo para terminar ya le quiero preguntar que ¿qué espera del público de Corea esta noche? Tú que eres pacense, pues ¿qué esperas? Bueno, lo que espero es que disfruten muchísimo de nuestro concierto y que se queden con ganas de más, por supuesto. Y sobre todo resumir el festival y la música en eso, en diversión, ganas de pasarlo bien y conocer artistas extremeñas como eres tú, Susan, que es un honor el que vuelvas a nuestra tierra. Nada, muchísimas gracias. La verdad es que hace un montón de tiempo que no toco en Extremadura, así que se agradece después de un verano y tocando en Estados Unidos, Inglaterra, bueno, acabamos de llegar de Francia, pues ¿qué mejor que venir y tocar en tu tierra? Pues Sara, esa es la conclusión, esa es la idea, disfrutar de la gran música y de los grandes artistas que tenemos aquí en nuestra tierra.